Un hombre armado provocó un intenso episodio de secuestro en una fábrica de propiedad estadounidense en la ciudad de Kepseb, Turquía. El individuo aún no identificado irrumpió en el recinto industrial alrededor de las 10 de la mañana. De manera amenazante, obligó a los siete trabajadores presentes a refugiarse en el comedor de la planta, manteniéndolos como rehenes bajo la amenaza de usar un arma de fuego. En respuesta a la situación, las autoridades policiales acordonaron la zona e hicieron llegar un equipo de fuerzas especiales para negociar con el secuestrador y lograr la liberación de los cautivos. Hasta el momento, no se ha reportado heridos o víctimas mortales. El hombre armado, cuyas motivaciones aún son desconocidas, ha expresado su exigencia de que se levante el bloque israelí sobre la Franja de Gaza y se reconozca el derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Además, ha mostrado su respaldo al gobierno turco y a su presidente Recep Tayyip. Este último ha condenado el ataque y ha expresado su solidaridad con las familias de los rehenes. A pesar de que algunos medios locales han difundido la fotografía del secuestrador, en el que aparece con la cara de cubierta por un pañuelo y posando frente a una pared de banderas de Turquía y Palestina, las autoridades y la empresa estadounidense han negado confirmar la veracidad de la imagen y se han rehusado a hacer comentarios al respecto. La situación se presenta en un contexto de tensión entre Turquía y Estados Unidos, aliados dentro de la OTAN. Ambos países se encuentran enfrentados por diferentes temas como la situación en Siria, el problema nuclear de Irán y la adquisición de misiles rusos por parte de Ankara.